Y la amenaza que representa el virus del Zika para la región fue un tema que sostuvo el presidente Jimmy Morales y los mandatarios que participaron en la cuarta cumbre de la CELAC. Durante la reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe CELAC, una de las principales preocupaciones y temas a tratar fue el de consensuar acciones regionales para contener el virus del Zika, el cual se propaga en algunos países de América del Sur. En el caso del virus del Zika, déjenme contarles que en el diálogo privado de los señores jefes de Estado y de gobierno en Ecuador, el tema que ocupó el primer lugar sin duda fue este virus y la preocupación. El presidente de Colombia expresó que tenía más de 600 mil casos en Colombia. Los datos en Brasil son alarmantes, ustedes ya los vieron. Incluso el Salvador tiene una cantidad bastante alta. Nosotros, de acuerdo a información de la CELAC, apenas son 66 casos reportados, pero tenemos que tener que tomar acciones concretas para que, obviamente, no lleguen las cantidades como están llegando al resto de países. Se planeó una reunión en el marco de CELAC en Montevideo, precisamente para poder intercambiar buenas prácticas, para poder intercambiar información que nos permita a los países que aún no estamos tan afectados, pues poder tomar las medidas necesarias para que este zancudo, este virus, pues llegue, obviamente, a Guatemala y afecta a nuestra población. El virus del Zika se propaga por medio de vectores, situación que complica su contención, debido a que el mismo zancudo que transmite el dengue y el chikungunya es el que transmite este virus, lo que a criterio de expertos llevaría al menos 10 años controlarlo.